El Piano Y el mundo se volviendo loco hoy, de nada no, de nada no Y la gente se volviendo loco hoy, de nada no, de nada Estoy muy bien con mi nuevo cajón Solamente tú, la buena música, solamente tú es la única Solamente tú, la buena música, solamente tú, tú es la única Solamente tú, la buena música, solamente tú, tú es la única Tú es la única Y el Domingo se volviendo loco hoy, de nada no, de nada Y el Domingo se volviendo loco hoy, de nada no, de nada no Y Cristiano se volviendo loco hoy, de nada no, de nada no Y el Domingo se volviendo loco hoy, de nada no, de nada no, de nada Con mi nuevo cajón, solamente tú, la buena música, solamente tú es la única, solamente tú, la buena música, solamente tú, tú es la única. Con mi nuevo cajón, solamente tú, la buena música, solamente tú, tú es la única, tú es la única. Gracias, adiós.